Yo no sé qué problema tengo, pero mis pies, este es el futuro, porque ¿cómo se amarran? ¿cómo se ajustan estas botas? Ya, va a comprarme estas botas, un like y me compro estas botas, un like y me compro estas botas, de una. No se desamarran, eso me ha parecido muy cómodo. Las botas para mí son de los elementos básicos de protección que nos pueden salvar de problemas muy graves, de accidentes muy tontos y de afectaciones que nos pueden cambiar incluso la vida dentro del mundo de las motos. Es por eso que hoy vamos a hablar de todo tipo de botas, así como las están viendo aquí cambiar, de botas altas, botas bajas, botas que se ven con un estilo bastante reforzado, supremamente bonitas y estéticas, hay otras que son un poco más para el día a día, un poco más organizaditas, de pronto para un día normal de trabajo, para de pronto no vernos tan moteros, pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de todas estas maravillas que son las botas importantísimas, botas para motos, de todos los estilos, de todos los colores, tamaños, precios y lo más importante para cada tipo de uso que le damos a nuestras motos, no es lo mismo unas botas que vamos a usar en nuestro día a día para calle, tranquilito para los que queremos viajar en carretera o incluso también para los más aventureros como lo es esta maravilla de bota. Empecemos con el vídeo. Empezamos por las más grandotas, digamos que para mí las más completas y de alguna manera también las más seguras, estamos hablando de botas para la gente que le gusta la aventura. Digamos que a simple vista se pueden ver muy parecidas, solo un par de cambios en los acabados, pero realmente sí tenemos un propósito muy específico para cada una. Por ejemplo, empezamos con esta que digamos que en este momento de ADT, es de las más completas y de las más seguras, es una bota bastante pesada y es una bota muy enfocada en el off-road. Si usted es una persona que quiere meter su moto con todos los poderes dentro de un destapado bien salvaje, con una moto bien pesada y pues divertirse bastante, esta bota es para usted. ¿Cuál es la magia de esta bota? Primero, como podemos ver, tenemos cuatro seguros y son unos seguros que a mí me gustan un montón porque tenemos este segurito con hebilla que a mí me parece espectacular, que simplemente soltamos acá y tenemos la bota completamente libre, la ajustamos aquí un momentico, queda apretada. Y esto es la magia, es que las apretemos con este cierre como micrométrico que se parece mucho al de los cascos, que lo ajustemos exactamente donde la necesitemos y solo hay que acomodarlo una vez, realmente solo hay que acomodarlo una vez para nuestro pie cerrar y listo. Cuatro niveles de ajuste, tenemos también una bota con una suela bastante pesada, con una suela bastante reforzada, que aguanta muchísimo todo el trajín que necesitemos porque si se nos cae la moto encima, que nos golpeamos contra un barranco, cualquier cosa que pueda pasar, esta bota tiene que proteger todo lo de nuestro pie. No quiero sonar escandaloso, no quiero sonar de pronto muy alarmista, pero lamentablemente es relativamente común que suframos fracturas o hasta amputaciones cuando vamos manejando moto. Obviamente uno de los refuerzos más importantes, especialmente en uno de los miembros más frágiles que tenemos, o sea, el chiquito, el dedo chiquito, porque tenemos refuerzo acá en los dedos, o sea, de verdad, vean lo rígidas que se ven estas botas, yo les intento hacer fuerza como para ejercerles algún tipo de torsión y no lo permiten, incluso tenemos un refuerzo acá en la parte como trasera de la pantorrilla, esto no se va a doblar porque esto acá está reforzado, o sea, le estoy haciendo harta fuerza y esto acá aguanta un montón. Sin embargo, no dejan de ser unas botas que son relativamente cómodas, eso sí, para las personas que nunca han usado botas de este estilo, la primera vez que intenten meter el cambio se va a hacer rarísimo, son súper tiesas, y esto no es para caminar en el día a día, esto es para meterse a una trocha, estar seguro de que no nos va a pasar nada en los pies y poder sacarles el jugo y divertirnos bastante bien protegidos. ¿Cuál es la diferencia con estas? Estas son botas que ya son un poco más para el touring, como para el sport touring, de pronto salir de carretera, hacer un viajecito largo, estar bien protegidos, contra el agua, contra la lluvia, contra el sol, contra los golpes, contra piedras, que de pronto puedan salir del camino, contra de pronto cualquier mínimo accidente que podamos tener, o accidentes incluso graves, porque a pesar de que son un poco menos reforzadas, estas botas sí vienen con una suela un poquito diferente, vienen con una suela un poco más hecha para caminar y ofrecernos un agarre bueno a la hora de estar caminando, de pronto que nos bajábamos y íbamos a caminar de pronto a algún lado, a dar una vuelta, son un poco menos reforzadas, vean que estas sí ceden un poquito más aquí a lo ancho, pero no implica que no aguanten un montón, porque a pesar de que estas se ve que son de cuero, estas también son de cuero, y esto resiste mucho la abrasión por arrastre, también golpes que podamos recibir contra, no sé, es que de verdad suena feo, pero amputaciones en los pies y en los miembros es muy común por llevar tenisitos chiquitos, la caña larga es lo mejor, pero si usted de pronto no se siente muy cómodo con botas tan grandes, de pronto muy estorbosas, de pronto de verdad no se ajusta a ese nivel de seguridad que nos ofrecen, porque se entiende que son digamos que de alguna manera estorbosas, también hay unas caña media que ofrecen básicamente las mismas protecciones, tenemos ajuste también a través de estas hebillas, obviamente como es una bota más corta solo necesitamos dos, y una suela también diseñada para poder caminar y que sean un poquito más cómodas, importante, son botas supremamente abrigadas, son botas que a pesar de que pueden guardar muy bien el calor, también son relativamente frescas, pues dentro de lo que permite una bota de este tamaño, y lo más importante, tienen una alta resistencia al agua, les voy a mostrar muy de rapidez, esta capa de acá, esto que ustedes ven, de aquí para abajo nos ofrece prácticamente un 100% impermeabilidad, prácticamente, es difícil o es un embale para la marca decir que son 100% impermeables, porque se llega a meter un tris de agua y pues, bueno, dicen que es de una alta resistencia al agua, no es completamente impermeable, pero si altamente resistentes al agua, aún así, personas que las han usado, dicen que no se les mete ni 5 el agua, y esto lo tendremos en cuenta para otras botas más adelante, esas son las de turismo, si a usted le gusta viajar, si le gusta el off-road, esas son las botas para usted, esas son las características que deben tener, un buen refuerzo para caso de cualquier accidente. Y ahora vamos con el tipo deportivo, que yo sé que muchos de ustedes están así, para los aletosos así, ustedes necesitan botas de estas, ¿por qué? ¿cuáles son las características de estas botas? Primero, características que tengan una suela relativamente lisa, ¿por qué? Porque no queremos que tengan esa texturita o esos tachecitos, que pronto, cuando andamos andando a altas velocidades o algo así, se nos vaya a atravesar una piedrita o se nos vaya a quedar el pie atrapado con algo, eso queremos evitarlo, por eso las suelas suelen ser relativamente lisas, eso también hace que no sean muy seguras para caminar donde esté medio resbaloso, lo más seguro es que se resbale, así que tengan mucho cuidado, pero nuevamente tenemos caña larga, tenemos también versión caña corta, tenemos refuerzo acá en los sliders, que algunas veces estos sliders se pueden cambiar, como es el caso de este, y se pueden poner incluso unos de titanio, aluminio, o lo que sea, para sacar chispitas, ahí como por lamparear un poquito, en ambas se puede, tenemos refuerzo para el tema de los cambios, pero pues lo ponemos en ambas botas para que se vea igual de estético, parejo y bonito, y estas botas también son completamente impermeables, o bueno, son muy impermeables, muy resistentes al agua, yo tengo estas en lo personal, creo que nunca se me ha metido el agua, he estado en el autódromo con ellas, porque las uso sobre todo para autódromo, con lluvia, en ciudad también las he usado con lluvia, que es lo importante para que eso suceda, que el cierre está por acá, normalmente el cierre es el punto débil por donde se suele filtrar el agua, y acá lo tenemos después de un velcro y las cremalleras respectivas, la cosa es, como las cremalleras están por este lado, y normalmente lo que está más expuesto es por acá, no va a ser fácil que se nos filtre el agua, aparte tenemos acá la membrana que ya les había dicho, que es la que nos ayuda a repeler el agua en su gran mayoría, así que vamos a tener una bota que es relativamente fresca, no sofoca mucho el pie, son un poco más cómodas porque son un poquito más blanditas, y son muy seguras para el tema autódromo, esto es prácticamente lo más seguro que hay para el autódromo, hay unas un poquito más reforzadas, un poquito más aletosas, estas vienen con una coraza acá, que evitan de pronto un poco más la torsión, porque vean que estas son un poquito más delgadas acá, pero tengamos en cuenta que normalmente estas botas, si usted las va a usar en autódromo, las va a usar con el pantalón de protecciones o con el monotraje, lo cual nos va a dar un refuerzo prácticamente desde acá, desde la rodilla casi hasta la pantorrilla va a tener un refuerzo, lo importante es que esto aguante el arrastre, que esto aguante los golpes, y que no nos va a seguir derecho y vaya como si quien corta una salchicha, vaya a seguir derecho y salga esto volando por un lado y usted por el otro, si me entienden a lo que me refiero, lo mismo con estas, yo en lo personal he usado estas botas, porque las quería probar, las quería comprar, y la verdad para mí, que yo lo digo abiertamente, yo soy muy débil de los pies, yo no sé por qué, yo no sé qué problema tengo, pero mis pies, si no tengo unos zapatos muy cómodos, yo la verdad me canso muy rápido, y eso me ha traído problemas, porque por ejemplo estas botas me fascinan, me parecen hermosas, pero se me hacen muy duras, y no me las aguantaría mucho tiempo prácticamente ni manejando, mucho menos caminando, es opinión personal, si usted es una persona fuerte de pies, y le gustan estas botas, seguramente estas sean las óptimas para usted, son muy cómodas, muy prácticas, muy vestidorcitas para ciudad, digamos que si queremos tener una apariencia de motero, pero si usted busca algo más para el día a día, que es mi categoría favorita, porque soy motero del día a día, vamos entonces con las siguientes, si a usted le gustan las botas muy de este estilo, le cuento la buena noticia, es que estas son para moto, ¿qué es lo que hace que sean para moto? primero refuerzo en el talón, el talón acá está súper reforzado, súper duro, esto nos ayuda a evitar lesiones, también tenemos una suela un poquito más pensada para la ciudad, para el día a día, pero es una suela que también es reforzada, o sea esto es muy difícil que tenga algún tipo de torsión, obviamente no pueden ser completamente rígidas, porque son pensadas para el día a día, pero si tenemos también reforzada la punta del zapato, la punta está también reforzada, tenemos el refuerzo también para el tema de los cambios, una bota de caña relativamente cortica, tirando a mediecita, que también nos ayuda a protegernos el pie hasta acá, se ve muy vestidorcita, esto se ve muy del día a día, para una persona que suela vestirse de esta manera, yo no soy de esas personas, pero este estilo igual me fascina, yo espero algún día vestirme así de chimba como ustedes, los que se visten así, y tenemos ojo, botas para dama y para caballero, no me gusta decirlo así, para hombre y para mujer, que notan un taconcito mucho más elevado que el de hombre, y un corte un poquito más fino, para un pie mucho más delicado, como es el de las mujeres, delicado en cuanto a formas, seguramente haya mujeres con pies mucho más aguantadores que los míos, que ya les dije que son muy débiles, pero si tenemos acá un tacón que es evidentemente un poquito más levantado, una forma un poquito más bonita, más elegante, estas son un poquito más bruscas, como más rudas, también sigue siendo cuero, pero pues en otro color, botas de hombre, botas de mujer, les estoy mostrando por encima lo que hay, hay más versiones, hay más diseños, hay más colores, pero pues para que se lleven una idea, igualmente reforzadas en la parte del cambio, reforzadas en la parte del talón, una suela bastante rígida, que aguanta mucho y protege bien el pie, son de caña mucho más cortica, parecen más un botincito, pero igual nos protegen acá, y refuerzo también en esta torsión, para que el pie no se nos vaya a dar ningún giro extraño, bueno, unas botas muy completas, vamos con las más normalitas, las más tradicionales, y las que sí son mis favoritas, bienvenidos al mundo de la seguridad para sus pies en el día a día, para los que nos movemos en nuestras motos, sea por la razón que sea, pero que estamos expuestos al agua, al sol, a la lluvia, a los truenos, relámpagos, policías que nos quieren sacar plata, mucho para todos los guerreros del día a día en nuestras motos, les presento un catálogo bastante completo, de zapatos para que estemos protegidos, porque es importante estar protegidos siempre, no importa la ocasión, empecemos, que rico, primero, hay diseños para mujeres especializados en mujeres, este tipo de botín, es muy bonito, muy práctico, lo mismo, refuerzo en el talón, importantísimo, suela relativamente lisa, importantísimo, refuerzo en la punta del zapato, tanto para golpes, como para el tema de la palanca de cambios, un botín relativamente largo, con un muy buen ajuste, con unos cordones tradicionales, con su certificación respectiva, porque pues, para los que piden certificaciones, aquí está la certificación, este muñequito de la motico, significa certificado para moteros, material, completamente cuero, con una capa, pues, térmica, que abriga bastante bien en la parte tierna, que igual permite que el pie respire un poco, no completamente impermeables, pero que aguantan bastante el agua, así que, para el día a día, una lluvia tranquila, pronto que nos salpije un carro, nuestros pies van a estar bastante protegidos, no se nos va a meter el agua tan fácil, como con otros tenis, digamos que un poco más comunes, convencionales, colores para mujer, también los hay en diseño para hombres, pasamos ahora, a unas botas, que en principio, son un poco más pensadas, en un touring tranquilo, en un touring relajado, para que quiere salir, alce una vueltica, de fin de semana, sin viajar demasiados kilómetros, son estas botas, las pongo acá, porque para mí, son una excelente opción, también para el día a día, porque yo las uso para el día a día, y me parecen muy bacanas, porque, nuevamente, refuerzos por todo lado, lo que ustedes ya saben, un corte diferente, y esta, también tenemos, el tema de que, el seguro queda por este lado, así que, vamos a tener una muy buena protección al agua, eso es lo que más me llama la atención, de estas, que pronto no son tan casuales, como lo pueden ser estos, que parecen unos tenis, como lo son estos, que ya hablamos que parecen unos tenis, o como lo son estos, que son unos tenis, pero que también son para moto, ya les hablo de estos, sino que esas tienen una pinta más moterita, pero que igual, pasan relativamente desapercibidos, y son bastante aguantadores de agua, tengamos en cuenta, que muchos de estos zapatos, que estamos viendo, también por temas de seguridad, cuentan con una pequeña membrana, o un pequeño hilito, o algún pequeño decoradito, reflectivo, pues por tema de seguridad, para ser un poquito más visibles, o sea, siempre hay que pensar en la seguridad, desde todos los aspectos, una caña relativamente larga, estas botas a mí me gustan mucho, de verdad, yo las uso mucho en el día a día, lamentablemente, las mías ya están cascadas, porque las uso mucho para el día a día, pero ya están un poquito peladas, pero el hecho de que estén feas estéticamente, no significa que dejen de funcionar, pues para lo que son, entonces, ahí tienen una opción, estas son un poco más tirando, a lo que sería deportividad del día a día, pero no tan deportivas, como las otras que vimos ahorita, digamos que estas botas, son simplemente un diseño diferente, lo mismo, refuerzo adelante, refuerzo atrás, una bota con una suela bastante rígida, suela lisa, también, es que esto de verdad, casi no se dobla, se toca hacer la harta fuerza, pero a mí este detalle, a mí me fascina, y es que si usted es perezoso, como yo, que cuando yo era chiquito, yo quería tener zapatos de velcro, por la pura pereza, de no amarrarme los zapatos, papi, esto es lo que necesitamos nosotros, este es el futuro, porque cómo se amarran, cómo se ajustan estas botas, ya, le giro este cosito, listo, apretados, no hay cordones, simplemente gire y apriete, se los quiere soltar, jale, y ya se abren, listo, ya, sencillo, una chimbabas, yo quiero estas botas, mejor dicho, va a comprarme estas botas, un like y me compro estas botas, un like, y me compro estas botas, de una, siguientes, yo uso mucho estas botas, desde hace rato, si no estoy mal, he tenido dos versiones de estas botas, dos líneas diferentes, como con dos, tres años de separación, ¿por qué las he cambiado? porque me accidenté, me accidenté con unas botas de estas, no son las más seguras, para la velocidad a la que yo iba manejando, no son las más recomendables, para el tipo de conducción, en loco de mente, sin tener el más mínimo respeto por la vida, al que yo iba, y me funcionaron, perfecto, literal, lo único que les pasó, es que se pelaron por acá un poquito, el velcro se dañó, y los cordones también se quemaron, pero la bota, la estructura de la bota, perfecta, un poquito pelada, de resto intacta, mi pie absolutamente intacto, no hubo tronchadura, no hubo dedos machucados, nada, y fue un accidente duro, me caía a 170 kilómetros por hora, en una curva, y estas botas, que son de las más sencillas, que yo les he mostrado, estas botas me ayudaron un montón, ¿por qué? porque están pensadas, en esos refuerzos, para un motero, que pues arriesga un poco su vida, cuando va encima de una moto, también bastante aguantadoras al agua, estas sí me parecen muy cómodas, a diferencia de las otras, por eso es que las he usado, se siente que el pie va así agarradito, almohadilladito, como así como consentido, son una chimba, estas botas son muy parecidas a estas, un concepto relativamente turismo, de hecho estas son las botas que yo uso, obviamente estas están bonitas, estas no son las mías, 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 porque las mías ya están un poquito cascadas, pero son este estilo, como tenemos la bota un poquito más alta, es muy difícil que se nos meta el agua, muy, muy, muy difícil que se nos meta el agua, yo literalmente, no, a las botas largas, a las deportivas, literalmente les he echado agua con hidrolavadora, no les pasa nada, unas de mis favoritas también, aparte son relativamente económicas, y por último, estos espectaculares tenis, se ven como unos tenis normales, pero tienen sus detalles en cuero, tienen sus detalles con una membranita, para que el pie respire, que es lo que me gusta de estos zapatos, que vienen con unos cordones, que se ven normales, pero no son normales, yo al principio no sabía bien qué era, parece especulando ahorita, parece que vienen con un pequeño recubrimiento, como en cera, para que los cordones duren un poquito más, y tengan como esa sensación de ajuste, que la verdad me parece chévere, porque no se desamarran, como vienen así, como con su texturita y que no resbalan, no se desamarran, eso me ha parecido muy cómodo, lo mismo, refuerzo atrás, refuerzo adelante, refuerzo para los cambios, un estilo que a mí en lo personal, me parece muy bonito, a tal punto, no pude, vean, son mis zapaticos de liado, son una chimba, vestidores elegantes, y bueno, creo que esto es todo, lo que tenemos que abarcar, ya tienen la información básica, para que ustedes escojan sus botas, importante la talla, siempre mírenla, porque de pronto, hay unas hormas de zapatos, que apretan más de pronto a lo ancho, de pronto a lo largo, que de pronto, por ejemplo, como les decía yo, estas boticas me gustan mucho, pero no me las hubiera aguantado, de verdad no me las hubiera aguantado, me las probé, las caminé un tris, y dije no, con el dolor del alma, no me las voy a llevar, porque de verdad, no me las aguanto, puede que a usted le pase, con algunas de estas, que yo dije que fueran cómodas, eso va en cada pie, así que vengan a su tienda más cercana, pruébenlos, cálcelos sin compromiso, no les doy precios ahorita, porque pues los precios varían mucho, van cambiando mucho, y seguramente este video, lo vea usted en seis meses, y estas botas harían subido, 30 mil pesos, 40 mil pesos, usted va a venir a pelear, entonces, los invito a que vayan a la página de ADT, verifiquen ahí, todo el tema del diseño que les gusta, cuánto valen, y acérquense a su tienda más cercana, hay tiendas en Colombia, en Ecuador, y prácticamente por todo el país, entonces, búsquenlas, aprovechen, porque verdad, a mí lo que siempre me ha gustado de ADT, es que saca promociones, prácticamente todos los meses, a veces duran una semana, a veces duran solo un fin de semana, pero estando pendientes, pueden ahorrarse mucha plata, estamos hablando de que son botas, entre 380 mil pesos, hasta alrededor de los 900 mil pesos, pero es que vean esta chimba de botas, por 900 mil pesos, estoy seguro que de esta calidad, con toda esta seguridad, por 900 mil pesos, es muy difícil que encuentre nuevo, en otras marcas, así que, no siendo más, los dejo acá con nuestros surtidos de zapatos, véanme este reguero que tengo acá, para poder verlas todas, pero pues todo con tal de traerles la mejor información a ustedes, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!